Se programó una visita a esta comunidad de Mesa del Campanario, ya que habíamos tenido visita de gente de esta comunidad pidiendo asesorías, pero nos comentaban que se les hace muy costoso el venir, que a veces tienen que caminar hasta 7 horas para llegar hasta Cañada Grande, y de Cañada Grande tomaron un transporte que los traiga hasta acá. Entonces por ahí el departamento programó una salida, programó una salida para dar asesorías y tratar asuntos ya de relevancia que se están llevando para aquellos lados. Se platicó con el juez auxiliar, nos citó a las personas en un determinado lugar, y por ahí tuvimos alrededor de 5 o 6 horas platicando con la gente. Tuvimos muy buena respuesta y la gente quedó al parecer satisfecha, y planeamos regresar porque aún hay muchas cosas que ver por aquellos lados. La gente, pero son relacionados y todos van emanados de este tipo de situaciones, comienzan con este tipo de pequeñas invasiones, y después va conllevando, un problema va conllevando a otro, donde ya llegan lesiones, amenazas, son asuntos que van trascendiendo y es por lo que tratamos de erradicar el problema de raíz, y vamos a seguir teniendo visitas continuas para tratar de tener un poco tranquilo y en paz en la comunidad, ya que está muy alejada y pues es muy poco, muy poco se envuelvan a ver estos lugares. Seguimos invitando a la ciudadanía que se presenten al departamento de sindicatura, por aquí alguna asesoría o cualquier trámite que tengan en especial con nosotros, aquí los atendemos con gusto.